Hola amigas y amigos pensionistas, el día de hoy vamos a hablar sobre una noticia muy importante sobre la pensión del bienestar Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tu Pensión y Algo Más, su servidor Marino Aparicio Ya saben que a nosotros nos interesa estar informándoles sobre noticias actuales en temas de pensiones del Issste en particular Y algunos temas generales que van alrededor de los pensionados, de los adultos mayores, pensionados y en particular pensionados del Issste Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la pensión del bienestar Ya saben que es una pensión que otorga el gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar Que su nombre completo es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Y ya saben que hay muchas noticias que son importantes que ustedes sepan y las vamos a ir desglosando paso por paso Recuerde que esta pensión era a partir de los 67 años, pero ahora ya está establecido Que es para todos los mexicanos que tengan de 65 años hacia arriba y que residan en nuestro país Y el dato importante aquí es que la Secretaría del Bienestar informó que a partir del 4 de agosto del 2021 Va a empezar a hacer el registro para que las personas de 65 a 67 años en particular Que no hayan tramitado la pensión a partir de este miércoles 4 de agosto va a empezar a iniciar el trámite de inscripción Bueno, pero antes de que corra y vaya al módulo o llame por teléfono Ya nos informa la Secretaría del Bienestar que lo va a hacer por etapas para que sea ordenado el registro Van a lanzar convocatorias y van a decir cómo va a ir iniciando este registro Pero que le van a dar prioridad a zonas en donde haya alto índice de pobreza Con relación a la Ciudad de México también indican que van a establecer un procedimiento claro para que pueda hacerse este registro En Ciudad de México en particular el registro va a iniciar a partir del lunes 9 de agosto Bueno, ¿qué es lo que yo les sugiero y qué sugiere también la Secretaría del Bienestar? Lo principal es que acuda a la página electrónica que están habilitando para tal situación Ubica tu módulo .bienestar.gov.mx Ahí es en donde se va a poder hacer el registro También establecen un número telefónico que es el 800 México 4 O sea, tiene que marcar 800 639 42 64 Son cuatro documentos los que debe de tener a la mano para poder dar este registro Primero, una identificación personal La identificación personal puede ser la credencial de lector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad También debe de tener su clave única de registro poblacional, su famosa CURP Debe de tener un acta de nacimiento legible Un comprobante de domicilio Aquí sí el comprobante de domicilio piden que no sea mayor a seis meses Entonces sí tiene que ser uno relativamente reciente Y puede ser el recibo del teléfono, de la luz, del gas, del agua o el predial Y bueno, finalmente le están pidiendo, no es un documento, pero sí un número telefónico Para que después se pongan en contacto con usted Para informarle sobre el siguiente paso que se tiene que dar para su registro Todavía no queda claro si después de esto van a acudir a su domicilio O le van a llamar para ratificar datos Pero seguramente va a haber algo de eso en el paso intermedio Porque no es suficiente con validar la información Sino que se haga el proceso de verificación de existencia de la persona Para que se pueda tramitar Pero al final de cuentas, ¿qué va a ocurrir? Se le van a entregar la tarjeta del bienestar En donde le van a entregar la pensión Recuerde que a partir de este año El pago bimestral por la pensión del bienestar Es por la cantidad de 3,100 pesos bimestrales 3,100 pesos cada bimestre ¿Qué va a ocurrir si usted tiene una discapacidad Que no le permita salir a realizar el siguiente trámite? La secretaria del bienestar Le informa que podrá solicitar una visita del personal De dicha secretaría para confirmar sus datos Además también existe la opción de registrar a una persona auxiliar La cual también deberá de llevar O presentar esos documentos en el momento en que así se lo requiera Ya sabe que usted como pensionado Pensionada del Issste No es un obstáculo que tenga esta pensión del Issste Para que pueda recibir la pensión del bienestar Y ya solamente el requisito es que cumpla 65 años de edad Para que pueda inscribirse y tramitar esta pensión Ya sabe que no importa si su pensión es de las más bajas o de las más altas Este beneficio se está dando de manera general a toda la población mexicana Que vive en nuestro país de 65 años hacia arriba Pero bueno, lo esencial, lo fundamental, lo más importante ahorita Es que ya sabe que el 4 de agosto a nivel nacional Y en Ciudad de México a partir del 9 de agosto Para aquellas personas adultas, mayores, mexicanas Que viven en nuestro país Y que tengan entre 65 a 67 años cumplidos Podrá ya darse, registrarse a través de internet O los números telefónicos de la Secretaría del Bienestar Para que pueda recibir cumpliendo con el trámite Esa pensión del bienestar Pero si usted es pensionado o pensionada del Issste Y tiene dudas sobre si su pensión está correctamente calculada Pagada o aumentada Ahí sí le pido que se comunique a nuestros números telefónicos Para que nosotros de manera particular Con relación a la pensión del Issste No con relación a la pensión del bienestar Con relación a su pensión del Issste Se comunique a esos números telefónicos Y veamos si juntos podemos verificar Y en su caso ayudar a que usted viva una pensión con plenitud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!